Para el Borax Ay mírame fíjame, te sacégame, mírame como morro con el ojo Ay mírame fíjame, te sacégame, mírame como morro con el ojo Pero no dejes nunca de mirarte, porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarte, porque quiero morir bajo tus ojos Cuando me miran, subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas Que me iluminan cuando lucero el caminito de primavera Ay mírame fíjame, te sacégame, mírame como morro con el ojo Ay mírame fíjame, te sacégame, mírame como morro con el ojo Pero no dejes nunca de mirarte, porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarte, porque quiero morir bajo tus ojos Hermano Blanco, en poco Quiere morir bajo los ojos del cielo Oye José, con facholito Mi compadre Henry Pérez Irá a morir bajo tonteronera ¡Ay, mierda! ¡Y este es el pueblo que quiere hablar todo el club! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! O tiene pongo botoninado Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir tus ojos Esos homazos enloquecieron De toda manera, con su mirada Ya no puedo vivir sin ellos Y eso me obliga siempre a alcanzar Ay mírame fijamente hasta llegarme, mírame como morro con el ojo Ay mírame fijamente hasta llegarme, mírame como morro con el ojo Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo en tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo en tus ojos A William Castro, de Josejo, de 79 A Maldonado, de 76 ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Gracias!